Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz martes por acá, bañadita, arregladita, porque estoy feliz. No me entienden, no es que me bañé porque estoy feliz. No, tengo una cita en el doctor con mi endocrinólogo con la que yo ya estaba. Esta mañana me paré y yo dije, ¿sabes qué? No he probado, no he llamado a mi endocrinólogo para ver si ella acepta este nuevo seguro que yo tengo. Y resulta y acontece que sí lo acepta. Y yo pariendo, buscando, estresada, tratando de encontrarme a alguien y lo tenía ahí mismo. O sea, no lo puedo creer. Y lo mejor de todo chicos es que llamé hoy y me dieron la cita para hoy. Porque se acuerdan que si ustedes me siguen, en el tiempo ustedes saben que yo la estaba viendo a ella y para verla a ella tenía que esperar. Yo me estaba haciendo mis exámenes de sangre, pero no la veía. Porque ella me lo mandaba, pero no la veía. Y ellas solamente se comunicaban conmigo. O a veces ni siquiera se comunicaban conmigo para ver los resultados. Especialmente porque después estaban bien. Pero nada, lo bueno es que hoy llamé. Hoy tenían cita, tenían para hoy. Y tenían también para el jueves. Y yo les dije, ¿sabes qué? No, denme la cita hoy mismo. Hoy mismo la quiero ver. Sí, porque sí. Entonces nada, voy a ir. Todos mis niveles están bien. Pero obviamente tengo que chequear todo que esté bien, perfectamente bien. Si queremos tener babies y todo eso. Y aparte también le quiero decir, le quiero preguntar sobre lo de mi caída de cabello. Porque es una cosa increíble. O sea, no tengo nada. O sea, ustedes me pueden ver babies por todos lados. Que es lo bueno que me crece, pues. Pero nada, le quiero preguntar también. Y bueno, ella me tiene que cambiar mi medicamento y todo eso. Por si acaso. Entonces nada, estoy feliz. Porque eso me tenía un poquito estresada. Sé que hay personas que a lo mejor dicen. Ay, pero, hey. Pero sufrir de tiroides es tan normal. Que no sé qué. Porque sí, vamos a estar claros. Es, entre comillas, normal. Porque muchas mujeres lo sufren. Pero eso no es así, ¿me entiendes? Especialmente el que yo tengo. Yo creo que no es tan fácil así, tan sencilla la cosa. Pero bueno, ahí les contaré. Ahí les avisaré. Y obviamente si ustedes quieren saber sobre todo esto. Sobre todo esto especialmente. Si quedo, por si estoy, por si lo que pase. Que pase. O sea, si tengo un bebé, si llega. Todo eso. Si ustedes quieren, pues. Yo puedo compartir todo eso con ustedes. Y para personas que no saben. Yo sufro de hipertiroidismo. No de hipotiroidismo. Hipertiroidismo es que la tiroides es súper activa. Por eso es tan importante. Estar pendiente. Estar chequeando. Porque primero que nada. Si no tengo los niveles correctos. Pasa lo de que lo pierdes. No puedo decir la palabra. Porque a YouTube no le gustan esas cosas. Y si estoy y sigo tomando mi medicamento. El bebé puede nacer defectuoso. Y cosas así. Entonces por eso siempre hay que estar muy pendiente. De todas esas cosas. Así que nada, estoy feliz. Tengo mi cita a las 10.40. Lo bueno es que está a 6 minutos. Y sí, me va a quedar dentro de la otra casa. Pero chicos, voy a tener que venir. Lo que voy a hacer es que voy a ver. A lo mejor y me quedo con ella. Que a lo mejor ya casi no la tenga que ver tanto. Y me quedo así. O a lo mejor y cambie. Porque la otra que me toca. Creo que es en abril o mayo. No estoy segura. Está en Claremont. Obviamente es mucho más cerca. Entonces vamos a ver qué pasa de aquí a abril. De aquí a ese tiempo. Y ahí decido si voy y veo a la nueva doctora. O si me quedo aquí. Manejo la hora. Lo que sea. Vamos a ver qué pasa. Pero nada, yo estoy aquí. Me voy a poner a editar un poquito. Adelantar un poquito. Mientras se viene la hora para ir a mi cita. Bueno, voy en camino ya. Para ir a donde mi endocrinólogo. Y ustedes van a creer que... Miren, yo tengo esto. Y yo no me lo traje. Porque déjame le traigo alguna ropa fancy ni nada. No, sino que estábamos lavando ropa y lo encontré ahí. Y me lo puse. Mis franelitas están todas arrugadas. Pero nada, voy para allá, chicos. A ver qué me dicen. A ver cómo nos va. Y de ahí quiero pasar a... Quiero pasar a HomeGoods. Llevo días diciendo que quiero ir a HomeGoods. Que quiero ir a HomeGoods. Y no más que no ir. Y no voy. Entonces quiero pasar. De una vez para allá. Vamos a ver qué me dicen. Cómo me va. Qué me mandan. Qué me recomiendan. Todo. Ya salimos de acá, chicos. Qué bueno que estaba disponible ella el día de hoy. Yo creo que las cosas están escritas para que salgan así las cosas para uno. Que imagínense, tengo que verla otra vez. Y no tiene disponibilidad sino hasta varil. Y menos mal, hoy cancelaron. Entonces me metieron. Hoy podía venir el jueves. Y yo aproveché y vine pues el día de hoy. Pero nada, como les digo. Me mandaron, me cambiaron el medicamento. Porque me tienen que cambiar el medicamento. Y si es que estoy intentando estar embarazada. Estoy lo que sea. Necesito otro tipo de medicamento. Entonces ya me lo cambiaron. Hoy no me he tomado mi medicamento. Así que voy a empezar a tomar el otro. El otro medicamento que me mandaron es tres veces al día. Es más, es como más miligramos. Pero es equivalente. Lo que me estoy tomando es equivalente a lo que me estoy tomando ahorita. Entonces, nada. Todo bien. Ella me dijo, qué bueno que viniste. Entonces, ahorita lo mejor que tú puedes hacer es cambiar tu medicamento antes de planear que estés embarazada. O si llegas a estar embarazada ya, qué bueno. Pero siempre, siempre, siempre es mejor antes que esperar a que haya. Tengo tres semanas de embarazo o algo así. Porque nuevamente les digo, el medicamento que yo me tomo puede causar mucho daño al bebé. Y eso era una preocupación interna mía. Pero bueno, ya me lo cambiaron. Y nada. Vamos a ver cómo me va. Entonces, ella me mandó a hacerme examen de sangre. Me cambian este medicamento. Y nuevamente tenemos que como resetear otro. Y ver si es mucho. O si es muy poco. O qué tal, qué es lo que es para bajarlo. Entonces, me toca hacerme, creo que... Para marzo. Porque acuérdense que ya estamos a finales de enero. Pero qué rápido pasan los meses. Y yo necesito como un caramelito. Porque como este pirito está mal. Ahora siento mi garganta así como un poquito raro. Pero nada, voy a pasar rapidito a Walgreens. Que tengo que comprarme una cremita. Quiero pasar a comprarme un cable para mi teléfono. Porque no puedo conectarlo con aquí. Y lo necesito. Y de paso mi teléfono. La batería no me dura mucho. Entonces, tengo que también hacer eso. Pero nada chicos, contenta. Estoy contenta. Yo creo que las cosas están escritas para uno. ¿Qué más? Ah, entonces, ellos no tienen ginecostetra. Ellos no tienen ginecostetra aquí. Ella dice que mientras tanto, porque me toca esperar hasta... ¿Es abril o mayo? Me acuerdo. Creo que es abril. O es mayo. Uno de dos. Yo lo tengo escrito. Pero me toca esperar hasta ese tiempo. Entonces, ella dice que... Por los momentos también mi PCP me puede ver. Pero también hay muchos lugares que cuando uno está embarazado. O sea, de una vez ellos te aceptan. Pero bueno chicos, vamos a ver qué pasa. Ahí los mantendré informados. Oh, del cabello. Ella me dice que el cabello, pues... Sí, puede ser que sea la medicina. Pero en realidad no hay nada que hacer. Porque prácticamente es el único medicamento que necesito tomar. Pues me entiendes, para la tiroides. Bueno, aquí en Ross para buscar el cable para mi teléfono. Y yo soy la peor bloguera del mundo. Se me está acabando la batería y no me traje otra. Estoy viendo a ver si de repente chicos, sobró algo de ayer. De la oferta de ayer. Pero creo que no. Y no hay tanta gente. Hay gente, pero no tanta como ayer. Pero sí, creo que no sobró nada de la oferta de ayer. Me voy a llevar estos pads chicos, porque nos hace falta. Nosotros ya no los usamos en la casa nueva, porque ya ellos hacen afuera. Pero en esta casa, a veces lo ponemos. Entonces me voy a llevar este, para corita más que todo. Y voy a ver aquí los cables, a ver cuál me llevo. Yo creo que estos son los únicos que tienen aquí. Déjenme revisar a ver. Oh my God chicos, miren qué cool. Ya lo compraron, pero es una cocina completa. Quiero verlo. Wow, quién sabe en cuánto estaba. Ya tienen puras cosas de patio chicos. Miren, este está lindo. Este set. Bueno, es el set así nada más. Está bellísimo. Miren este, qué lindo. El color está bello. El de nosotros negro. Lo que pasa la compañía no tenía el color clarito. No estaba disponible, pero sí tenían. Perdón. Entonces elegí el negro, pero este color también me hubiese encantado bastante. Uy, miren las alfornas, vamos a verlas. Wow, miren qué belleza. Qué lindo. Y el mueble también está lindo. Es como de cuero o semi cuero. 900 dólares. Pero quién sabe si será de cuero. Tiene... Tiene como pinta, pero no sé. Está lindo. Wow, si es de cuero. Vale 900 dólares y es de cuero. Wow, no está nada mal. Están los espejos, chicos, pero no tienen así mucho. Pero aquí están. No tienen así como yo quiero. Y se me olvidó que... Tengo que ir a editar, chicos. Estoy perdiendo tiempo, pero no, no. No hay casi nada, en realidad. Así que me voy. Me voy. Ya los cuadros ni necesito porque ya tengo. Ok, chicos. No tienen más espejos, así que ya me voy. Bueno, nos vamos de aquí, mis chicos. Y voy a pasar a buscarme mi lunch. Que voy a comer sushi, chicos. Así que lo voy a ir a buscar ahorita. Que se me antojó. Peter comió tuna. Porque obviamente ya son... Ya es tarde y se me olvidó que tengo que editar, chicos. Así que voy a buscar mi comida y... Vamos para allá. Déjenme ver. Ahora ni me acuerdo dónde puse la orden. Ok, la dirección está aquí. Yo dije... Oh my goodness. Ahora no me sale la dirección. Ahora no sé dónde es. Ok. Siete minuticos. Lo bueno es que la otra vez edité... Empecé a editar como a las dos. Me alcanzó a subir el video. Entonces, espero y me alcance a que se suba el video. Miren, en Ross al final no compré nada porque no tenían cable. O bueno, tenían un cable ahí que fue el que yo compré la vez pasada. O sea, la vez pasada antes de que se me perdiera este que yo tenía. Yo había comprado uno y no me duró nada. Entonces, como no me duró nada, yo dije... No voy a comprar la misma marca para que esa cosa se me dañe. Entonces, nada, voy a ordenarlo en Amazon porque en Amazon está mucho más barato. O sea, vienen como tres cables. Está en promoción. No sé si todavía está en promoción. Porque ya ven que a veces en Amazon está en promoción y si no lo compras de una vez, como que se quita la promoción. Pero venían tres cables. Entonces, yo dije, voy a agarrar ese porque de todos modos siempre me hace falta extra de cables. Entonces, nada. Voy a comprar lo mejor ahí. Pero bueno, vamos a ir a buscar mi delicioso sushi, chicos. Para el sushi ahí, chicos. Se llama Koi Sushi. Creo que he comido ahí. Y la verdad me gustó. No me acuerdo, la verdad. Pero creo que sí me gustó. Bueno, chicos. Ya en casita voy a comer. Le voy a dar la sopita a mi esposito. Para que se lo tome. Y ya le voy a mostrar mi sushi. Aquí está mi sushi. Siempre tienen promoción de tres roles. Con una sopita. O dos roles. Con una sopita. Yo siempre agarro el de tres. Así que voy a comer. Se están comiendo muy buen provecho. Ya terminé de comer, chicos. Me voy a poner a trabajar. Pero miren, también pasé a Walgreens. Y compré papel toalé. Me gusta mucho el papel toalé de ellos. La marca de ellos es barato. Y es bueno. Súper bueno. Entonces, compré. Pero este me lo voy a llevar a la casa. Voy a dejar uno acá. Es más, lo compré. Es para dejarlo acá. Porque en la casa tengo. Pero vale más la pena comprar el paquete. Compré este papel absorbente. Este sí es para dejarlo acá. Y compré porque no me traje mi Prineiro. Y bueno, ya saben. Nos estamos preparando para tener un bebé. Así que me compré este Prineiro de la marca de ellos. Porque los Prineiros son bien caros, chicos. Yo tomo el de Natural. El de la marca Natural. No me acuerdo ahorita. Es Natural algo. Compré este que viene 30 nada más. Pues hay que tomarlo. Y me gusta porque este dice que no tiene nada sintético. Y aparte tiene Omega 3. Así que está buenísimo. Siempre estén pendientes de eso. Y que tenga Folate. Creo que se pronuncia así. Pero bueno. Voy a tomar uno. Y nada. Voy a ponerme entonces ahorita ya a trabajar. Me vine a buscar mi medicamento, chicos. Solo me van a dar medicamento por este día. Y ya mañana me dan el que necesito. Que es por 90 días. Que son 270 y algo de pastillas. Entonces, no. Tengo que tomarme mi medicamento. Así que lo vine a buscar. Y miren que lindo se ve este Camry. Con los asientos rojos. Que bello. Wow. Me encanta. Pero sí. Vinimos acá a buscar mi medicamento. Y subiéndoles videos, chicos. Porque me tuve que traer la laptop. Porque como uso mi teléfono para subirlo. Pues ahí está. Ahí andamos subiendo el video. Bueno, ya me tomé mis medicamentos. Aquí está, chicos. También me tomé medicina. Porque ya sé que no me estoy sintiendo bien de la garganta. Como que me quiere dar tos. Alguien me la pegó. Alguien me la pegó. Y es raro. Porque normalmente yo casi nunca me enfermo. Qué bueno. Pero esta vez se van a ver. Ya. O sea, sí. Pero nada. Miren. Les quiero mostrar este poquitico que me estuvo llegando. ¿Se acuerdan las pinzas que les mostré? Bueno. Estuve pidiendo otras. Pero estoy pidiendo este modelo que es un poquito como más grande. Y también nuevamente tiene la silicona. Déjenme sacarlo de aquí. Ya va. Son estas así que son un poquito más grandes. Porque siento que aquella me agarra el cabello y me gusta porque me sostiene. Me lo sostiene. Pero siento que como que no me agarra muy bien. Entonces como que durante el día como que se me mueve. Entonces eso es lo que no me gusta. Y cuando vi estas un poquito más grandes dije. Wow. Buenísimo. Y también tiene acá el silicón. Los dos tienen el silicón. Ahí. Y lo compré en Amazon. Les recomiendo que compren las pinzas en Amazon también. Porque chicos. Esas pinzas están en $4.99 en Amazon. Y yo lo compré en $8 en Ulta. Entonces imagínense la diferencia de precios. Lo echen en Amazon. Se los voy a dejar abajito en un comentario fijado. Y vamos a ver qué tal están. A ver. La negra siento que abre como un poquito más que estas. Pero ¿saben qué? Siento que la otra me aprieta como un poquito más. Esta la siento como un poquito más como flojita. Y es como que siento que se me va a caer en cualquier momento. Miren Pirito. Puso tirro en toda la casa. Disculpen todo el desastre. Pero ya luego lo van a ver bien piecito. Pero puso tirro. Ay, ya no pusiste baby. ¿Cómo estás? Ah, ya pintaste aquí. ¿Qué? Todo lo que no tiene, no necesita. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué? Ya lo hice ahí. Ah, dice que ya lo hizo ahí. Pero aquí miren todo. Y ya va a empezar pues él a pintar. Wow. Buen día chicos. ¿Cómo andan? Por acá yo ando con la nariz tapada. No les estuve grabando por dos días. Déjenme cierro aquí porque se escucha el avión. No les estuve grabando por dos días porque esta que está acá se enfermó y estuve tirada en la cama por dos días. Mal la pasé chicos. Mal. Y bueno, ustedes saben que Peter se había enfermado y bueno, me lo pegó. Normalmente creo que yo les había comentado, normalmente cuando él se enferma yo casi no me enfermo. Pero bueno, la lengua es el castigo del cuerpo. Sí señores. Pero sí, normalmente cuando él se enferma yo no me como que enfermo. Pero ahorita está dando demasiado este como esta gripe que viene con tos, malestar y bueno, le dio a ya mi a mi suegro, le dio a mi mamá, le dio a mi hermano, a mi cuñada. Bueno, ahora nos tocó a nosotros. Pero ya estoy bien. Ya me siento bien, solamente tengo la nariz tapada. Pero sí tenía tos, la nariz tapada, malestar. Y miren, les quiero recomendar esto que me recomendó mi mamá. Y está buenísimo porque a mí no me importa si a mí me da gripe. O sea, si yo tengo gripe, X. No lo siento tan mal. Pero una tos, chicos, es horrible. O sea, no te deja dormir. O sea, lo peor del mundo. Y miren, mi mamá me recomendó que comprara esto. Y estuve comprándolo en Target. Esta es la marca de Target. Es el 12 horas Cough Relief. Y me gustó bastante porque yo sí tuve tos. Y antes de tomarme eso, Peter me estaba dando otra medicina. Pero no, o sea, no sentí que me sirvió. Estuve tosiendo toda la noche. Compré ese, me lo tomé. Y miren, estos dos días he dormido bien sin tos. Así que se los recomiendo bastante. Y bueno, estoy ronca. Tengo la nariz tapada. Y también siento que no puedo como hablar mucho porque se me seca la garganta. Y entonces empiezo a toser. Pero nada, me siento bien en sí. Como que no amanecí con malestar ni nada. Pero dos días atrás, sí. Y no hice absolutamente nada que estar acostada en mi cama. En mi cama, total. Pero nada, voy a hacer desayuno ahorita y voy a salir. Necesito ir a comprarle comida a mis perritos. Creo que voy a pasar a Target Corat a comprárselo. Pero algo chiquitico porque ya mañana vamos a casa. Entonces no necesito como que comprar mucha comida. Y aquí pues, Peter ya pintó el estudio. Esto va a mostrar rapidito. Pintó el estudio. Montamos. Bueno, el montó. Miren, aquí ya está listo el estudio. Ya lo pintó. Ahora lo único que hace falta es pintar el rodapiés. Creo que esta puerta él lo pintó. Pero hay que darle otro toque porque miren. Y por dentro creo. Ah, sí, él lo pintó. Pero creo que hay que darle otro toquecito. La puerta del closet, este hay que cambiarlo. Porque está dañado. Creo que él lo estaba revisando ayer. A ver. Ah, no, miren, lo rellenó. Porque lo que pasó es que el hueco como que se le abrió de más. Porque esto que está acá es demasiado cheapy. Demasiado cheapy. De mala calidad esto. Entonces como es demasiado de mala calidad. El abrir y cerrar, abrir y cerrar. Como que se aflojó. De mala calidad y son carísimos. Lo fuimos a comprar y son caros. Pero súper mala calidad. Pero nada, este lo vamos a arreglar. O él lo va a arreglar. Hay que comprarle la parte de arriba. Porque eso fue lo que se perdió. Y por acá también. Miren. Pusimos todos los closets, chicos. Todos los closets de este cuarto, de esta casa. Estábamos jodidos. O sea, lo usamos como un mes nada más y se jodieron. El de este cuarto, el de mi cuarto. Ustedes saben que por eso es que yo tenía como un... Como una cortina. Entonces también compramos ya el del cuarto de nosotros. Este Peter lo pintó ayer. Hay que darle otra segunda pasadita. Y me acabo de dar cuenta que él pintó aquí esto. Pero no pintó abajo. No entiendo. Pero sí, entonces hicimos eso. Y le falta pintar, terminar de pintar algunas partes del baño. Nada más. Y va a poner aquí lo del aire. Porque tiene pensado cambiar para lo del filtro. Entonces eso lo quiere hacer también. Pero en sí ya la casa pues es un poquito terminada. Ya falta esta parte de la cocina y listo. Y faltaría pues ya terminar de pintar los rodapiés, puertas y todo eso. Ya también Peter pidió todos los... ¿Cómo se llama? Los blinds. Todas las cortinas. O persianas, mejor dicho. Ya las pidió. Llega mañana alguno y otro llega el lunes. Nada. Eso fue lo que él ha avanzado. Esta puerta también la pintó. Pero ya faltan cosas súper, súper mínimas. Y ya pues terminamos con esto. Pero sí voy a empezar a hacer desayunar. Ah, voy a abrir esta cajita que tengo aquí. Déjenme abrirlo porque aquí vienen mis cables. Mis cables, ¿se acuerdan que en Ross al final no los compré porque estaban más caros? Estos me salieron, creo que venían cuatro cables por seis dólares. Allá uno solo valía seis dólares. Entonces yo me he dado cuenta, chicos, que en Ross no todo es tan barato o más barato que en Amazon. Por lo menos las cosas de limpiar. El ping stop y todo eso me di cuenta que es el mismo precio que Amazon. Entonces donde lo compren es igual. Pero déjenme, voy a sacar aquí esto. Ay, miren, compré mi moss. Pero no sé si uno sea suficiente para cada pile. Pero estaba baratísimo. Vale cuatro dólares aquí. Entonces compré dos. Esto para llevarlos. Y aquí está mi cable. Ah, vienen tres, miren. Miren, vienen tres cablecitos. Y está bien porque me hace falta. En la casa solamente tengo uno que es el que utilizo. Entonces siempre tengo que estar moviéndolo. Bueno, no es que tenga uno. Sino que también tengo este de aquí. Pero como este yo lo dejo. Entonces como que siempre tengo que estar moviéndolo. Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Y entonces es un partido. Y bueno, ya saben que mi carro me hace falta. Así que por eso pues lo estoy comprando. Pero nada, chicos. De ahí me voy a hacer desayuno. Para ir a comprar la comida a mis bebés. Y ya pues regresarme a trabajar. Porque no he trabajado. Bueno, sí les subí videos ayer. Porque ayer ya me sentí un poquito mejor. A punta del Tylenol. Porque cada vez que me sentía con malestar. Me tomaba el Tylenol y se me pasaba. Hoy amanece así. Sin chill, sin nada. Como les digo. Solamente es que estoy un poquito roncada. Porque cuando tú toses, ¿me entiendes? Como que no sé, te pasa eso. Pero nada. Sí, me llevo mis cables. Mi mouse. Esta para llegar para la casita. Y ya. Con la misma ropita. Porque bueno, ya saben que aquí no tenemos ropa como tal. Y por fin con mi cable. Déjenme guardar este. Siempre tengo dos cables porque. Ya ven que Peter tiene un Android. Y yo pues tengo un iPhone. Y este siempre lo pongo aquí. Vamos a Target. Voy a ir a Target. Porque quiero comprar la comidita a mis perros. Aunque ya mañana nos vamos. Pero ya esta noche no tienen. Y mañana no van a tener comida. Y quiero pasar a Target. Porque ahora en la sección del dólar. Vamos a ver si todavía hay. Porque ya ven que las cosas vuelan. Y especialmente lo que tienen ahorita. Que son cosas para organización. Pero organización de limpieza. Y así. Entonces quiero ver. A ver si encuentro de repente. Y todavía tienen. Pero va a ir al otro Target. No va a ir a este. Target. Me gusta más este. Porque este es menos como bici. Pero no me acuerdo si tiene más cosas. Miren. Aquí están las cosas. Que estoy viendo. Miren estos. Y son de vidrio. Wow. Lo único que no me gusta. Que sean como transparentes. O así. Que sean así. Es que se ve líquido. No me gusta. Están estos. Que están utilizando mucho. Para poner el detergente. Pero es bien chiquitico. Oh. Aquí están las otras cosas. Que estaba buscando. Ah. Pero es que son chiquiticos. Super chiquiticos. Diría yo. Yo quiero de estos. Pero más grandes. Para poder poner mi. Ah. Es que ellos tienen uno un poquito más grande. Creo que este es el chiquito. Y creo que tienen otro más grande. Y miren. Organizadores así también. Tienen ahorita. Ven. Ven. Ven para organizar. Por uno. Voy a agarrarme uno de estos. Ay. Pero no entiendo. Vienen así. Y. Ay. Sí. Miren. Miren con esto. Para lavarse. Para que no se te venga el agua. Pero hay unos que están como sueltos. No sé si es que los soltaron o que. Yo creo que me voy a llevar uno azulito. Porque yo tengo uno rosado. Miren. Aquí tienen estos. Que. Es para colocar. Teaches. Pero hay muchas personas que las están utilizando. Para colocar la. Las toallitas esas para. Para cuando lavas ropa. También utilizan esto. Pero como yo no utilizo eso. Pero. La calidad está buenísima. Buenísima. Miren. También tienen ahorita esto. Que. Yo no sé para qué se utiliza como tal. Dice que. No more dryer sheets. Pero. Yo veo que mucha gente utiliza estas bolas. Si ustedes saben para qué son estas bolas. Déjenmelo saber. Y bueno. Está estos. Que están las calcomanías que les digo. Me gustan más. Como cuando son blancos. A ver. Pero el precio está increíble. Vale un dólar nada más. Y estos. Siempre. Y estos que. Lo tengo en mi lista de Amazon. Que es para organizar tus sheets. Bueno. Llevo estos. Me voy a llevar dos de estos chicos. Porque vale un dólar anyways. Si los uso bien. Si no. Se los pongo y después se los quito. Y me voy a llevar dos de estos. Porque. Solamente hay estos en negro. No los quería negro. Pero. Solamente quedan estos dos en king. Y de resta puro twin. Miren chicos. Este es el más grande. ¿Ves? Y vale 10 dólares. Y este no sé por qué vale 6. Y el de allá vale 5. Y es el mismo tamaño. Si voy a seguir utilizando. Detergente líquido. O voy a querer. O quiero utilizar los pads. Me pasa los pads. Son mucho más caros. Y lavan menos. O sea. Tienen menos para lavar. Porque esto sería si es que utilizo pads. El chiquito se puede utilizar para el boost. La cosa del olor. Y también para el oxyclean. El oxyclean. Uy. Eso de chiquito me dice. Para el oxyclean. Entonces sí. Porque uno. No mentirá el oxyclean. Puedo usar uno de estos grandes también. Quiero organizar. Y ver bien como lo quiero. Como no hemos estado en la casa. Ni así. Pues todavía no sé. Pero por lo menos ya sé que aquí lo tienen. Y está mucho más barato que en Amazon. Aquí está la comidita para mis bebés chicos. Y yo dije. Oh my God. El precio está de locos. Pero aquí abajo está. El mismo precio que. ¿Cómo se llama? En Publix. Y a Ochito le cayó bien. A Ochito le cayó bien esta comida. No le da silla. Claro que sale mucho más caro. Estar comprándolo así. Pero por mientras que estamos acá. Y como no traje más comida. Pues me toca darle de esta. Miren lo que anda Pirito. Va a pintar el baseboard. ¿A baby? Y la puerta. Y lo que teníamos ahí. No se lo vamos a poner. Sí. No. Creo que voy a pintarlo. Peter dice que le quiere poner. Pidrios ahumados. Y sí. Ya estamos en casita chicos. Y miren. El gruñoncito este. Lo bañamos ayer. ¿Verdad? Gruñoncito. Gruñón. Gruñón. Ayer lo bañé. Pero nada. Estoy en casa. Compré lo que les mostré. Ya la comidita para mis bebés. ¿Qué snacks do we got? ¿Qué? Peter quiere snack. Y esto lo que necesitan los bebés. ¿Quién necesita snacks? Baby, toca a ver con mi corazón. ¿Quién necesita Gatorade? ¿Quién necesita Gatorade? Oh my God. Oh, compré aquí esto. Estaba en promoción. Pero lo voy a hacer para la noche. En la tarde me compré una sopita. Y Peter dice el sal. ¿Qué quiere? Café. Y miren chicos. Hice una orden en Walmart. Y Peter me los fue a recoger. Pero eso fue ayer. Y los dejé aquí en bolsa y todo. Porque es para llevárnoslos para la casa. Pero compré todo. Leche. Todo, todo, todo. Carne. Y todo eso. Miren. Algo que ayuda bastante a la tos. Siempre lo he sabido. Y mi mamá siempre me dice. Es tomar agua natural. Entonces ando tomándome agua sin nada de hielo. Ya le anda haciendo cafecito a mi esposito. La cocina la tenemos aquí. Es porque él todavía pues ya sabe. Se tiene que arreglar todo eso. Y por eso hemos estado cocinando con la cocina pues aquí. Ya saben ustedes que el clima está bueno cuando Ochito bebé está sentado allá afuera. Él está. Pero de lo más cómodo allá afuera. Porque hay brisita. O sea, el clima está rico la verdad. No hace así calor. Miren cómo se le mueve la melena. Y él está encantadísimo allá afuera. Bueno, andamos aquí en la trabajadera chicos. Trabajando para poder subirles videíto. Ya lo terminé. Pero miren, les quería comentar. Porque ya me toca tomarme mi medicamento. ¿Se acuerdan que fuimos a Walgreens? Buscamos la medicina. Y me dieron medicina por 10 días. Y tenía que esperar para que me dieran el resto de las medicinas. Que mi doctora me lo manda por 90 días. Si no me equivoco, 90 días son 3 meses. Lo pasé recogiendo el día de ayer. Pero hay que estar siempre pendiente de Walgreens. Porque a veces Walgreens como que no te avisa. Si tú no estás pendiente, no te avisa ni nada. Resulta que donde yo fui a buscar la medicina. Que me lo dieron por 10 días. Ellos se suponía que me tenían el resto de las pastillas. Y resulta y acontece que no. Que el resto de las pastillas me lo tenía la otra farmacia. Que es la que normalmente yo iba. Y bueno, nada. Ayer los fui y los recogí. Imagínense. Son 270 pastillas, chicos. Que me dieron. Cuando normalmente unas pastillas de las otras que tomo. También me lo dan por 90. Bueno, por 90. Bueno, algunos me lo dan por 60. Algunos me lo dan por 90. No sé cómo es la cosa. Pero mi otro medicamento es así. Y este me lo dieron por 90 días. Que son 3 meses. Este medicamento, chicos. Es un martirio para mí cada vez que me lo tengo que tomar. O sea, ustedes no saben lo que yo sufro cada vez que yo tengo que tomar este medicamento. Y ustedes no saben las ganas que tengo de ya no seguir tomándomelo. Y me pongo a pensar. Y es de que todavía me falta tanto tiempo de tomarme este medicamento. Y no es tanto el tanto tiempo que me toque tomarme este medicamento. El problema es que este yo me lo tomaba una sola vez al día. O sea, cuando yo quise ya me lo tomaba. Yo normalmente me lo tomo en las mañanas. Pero este medicamento es que me lo tengo que tomar cada 8 horas, chicos. Entonces, ustedes, imagínense el martirio que siento yo cada vez que me suena la alarma para tomármelo. Es horrible la sensación. Y... ¿Por qué es horrible? Porque... No, bueno. La boca se me amarga tan horrible, chicos. Ustedes, o sea... Ustedes no se imaginan. Y yo me lo he tomado con un cambur. Me lo he metido con cosas. He tratado de que no me toque la garganta. No me toque la lengua. O me lo tomo y voy y me como algo dulcito. Qué sé yo. Pero la cosa es que me di cuenta que no es tanto. Que no me toque ni la lengua, ni la garganta. No es tanto eso. Es como que el reflujo. Como que luego te sale como ese el sabor amargo. Es tan horrible, chicos. Es horrible, horrible, horrible. ¡Wow! Miren, chicos. Peter está poniendo este nuevo vent que fuimos a comprar. Y está utilizando esta máquina nueva que compró y nunca la utilizó. Para poder hacerlo del tamaño. Sí, lo corta perfectamente. No voy a tomar eso. ¿Ah, lo estás cortando? Sí, casi está listo. ¡Oh! Lo está cortando. Yo pensé que lo estaba como lijando. No. Para que pueda caber eso. Él quiere hacerlo del filtro de esa manera porque normalmente se sacan... El filtro va a ir ahí. Ajá. Se saca de ahí adentro pero es muy difícil, especialmente para la gente que vaya a rentar. Entonces él quiere hacerlo de esta manera. Sí, y les quiero cambiar el filtro. Si es demasiado difícil, no lo harán y luego el aire se va a romper. Sí. Y dice él que si se les hace difícil a las personas, luego no lo van a querer cambiar y se puede dañar el aire. Y de esta manera, cuando están caminando en la sala, se verán que se va a romper. Y eso les va a enseñar a cambiar. Sí. ¡Ocho, nice! Un poco. Ahora se va a limpiar un poco. Es que es este ocho. ¿Sí? Esto es genial. ¡Suscríbete!